Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de aquí de Orlando, Florida, enseñándote casas en el campo. Mira, aquí tengo un Mobile Home Park, que esto no es lo que te iba a enseñar, pero tengo cuatro diferentes propiedades que están disponibles en este momento. Hay casas, hay mobile homes y hay propiedad privada. Mira, este señor compró su propiedad y mira la casa, la tronco de casa que construyó ahí. Lo bueno de aquí es que aquí no hay Home Association, es que aquí cada cual construye lo que le da la gana. Y no tienes esas limitaciones como en otras organizaciones, pero estás en el campo, aunque no estás muy lejos de todo esto, es en Bitflop. Mira, aquí este compró, este puso una casa también. Este compró y hizo un Mobile Home, ¿viste? Entonces, esta que está aquí, se está, no, esta no, esta no, es más adelante. Más adelante hay una que se está vendiendo. A ver si la veo. Bueno, aquí hay casas, casas regulares al otro lado, ¿ok? Déjame enseñarte esto. Hay una casita aquí que está en la esquina de dos cuartos, dos dormitorios, un baño. Mírala, esta misma, es, mírala aquí. Mira, dos dormitorios, un baño. Mira qué chévere. Dos dormitorios, un baño. Tiene, ¿cuánto terreno tiene este? No se me puede entrar aquí. Voy a entrar bien cariño, a ver si me deja. Dice aquí, no voy a entrar más allá porque no veo a nadie allí. Ve, todo este terreno es tuyo. Dice que es un acre y medio, o sea, aquí tienes un acre y medio de propiedad. Toda esta propiedad sería tuya. Tienes un garaje, dos dormitorios, un baño, 1050 pies cuadrados. Es la casa, la propiedad es 1.5 acres de terreno. El hombre quiere 46,900. Mira, aquí tienes. Detrás de ti no hay nadie, ve lo que hay en un bosque allí, bien chévere. Vengo ya. Mira, ahí estamos saliendo ahora a la propiedad. Mira, al frente no tienes a nadie tampoco. Bien privado, bien chévere. Esta me gustó. De nuevo, está vendiéndose ahora mismo en 46,900. Vamos a ver la próxima. Ajá, y aquí hay otra calle diferente que están vendiendo uno aquí más delantito. Ve que aquí todo el mundo con este que hizo un móvil home. Este también. Este lo hizo más aquel. Tiene un camper. Y esta que está aquí se está vendiendo. Según la información que tengo, esto es 1.21 acres. Se está vendiendo todo lo que tú ves ahí. ¿Por cuánto? 45,000 dólares se está vendiendo esta propiedad que está aquí. Wow. Tremendo. Este se está vendiendo. Dos dormitorios, dos baños, según están entendidos. Y aquí hay un terreno que se está vendiendo, pero no lo encuentro. Ah, mira, este que está aquí. Ajá. Este se está vendiendo 1.21 acres por 45,000. Un al lado del otro. Este es bien, tranquilo. Mira, vaya que chévere. Mira que nice. Si ya hemos visto 3,000, vimos unos en 46,900, que fue la casita de cemento, que estaba en 46,000, dos cuartos, un baño. Vimos el terreno, 1.21 acres por 45,000. Vimos la casa, digo, el móvil home de dos cuartos, dos baños, por, de nuevo, 45,000. También 1.59 acres. Y ahora vamos a ver el... Wow, esto es un móvil home bien grande. Ajá. Que está también en 38,000. Pero para que tengas idea, a ver, cada cual aquí hace lo que quiere. Esto es bien tranquilo. Esto es campo. Aquí el vecino no sabe lo que el vecino está haciendo porque, a ver, no hay ese metimiento y no hay esa queda. Para que cada cual es bien privado, hace en su casa lo que quiere. So, este barrio, yo vivo en este pueblito, en una de estas casas, pero está bien tranquilo, bien chévere. Esto se llama Bitflow. Aquí vi muchas opciones en menos de 80,000. Hay más, obviamente, con más de 80,000 para aquí. Lo bueno que tiene aquí es que tiene mucho terreno. 1 acre, 2 acre, 1.7 acre, o sea, aquí hay mucho terreno que puedes construir lo que tú quieras. Digo, pues tienes que pedir permiso al county y demás, pero ellos, si vienes con planos y haces las cosas, vean, mira que hay otro que se está vendiendo. Bueno, este no sé en cuánto se está vendiendo, pero mira que hay otro más que está vendiendo. Ahí este, ese también se está vendiendo. Veo un letrero ahí. Ajá, aquí usualmente la gente, pues viven en su mundo. Si estás buscando paz, tranquilidad, quieres salir del Revolu, mira, Bitflow, aquí está. Este es el sitio donde tienes que venir. Aquí es bien tranquilo. Si tienes niños, la guagua escolar pasa y te lo recomiendo, esta tiene una casa. La guagua escolar pasa y te recoge a los muchachitos gratis, es uno de los servicios del county. Aquí las escuelas son buenas. Esto está cerca de la Lafaya y la 50. Espera, ve aquí cada palaza lo que le da la gana. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. Mira, te hice una casa. Y tiene tremendo ranchón ahí atrás. Mira, mi número 407-218-9834. Soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Solo estoy mostrando esto como información. ¿Ok? Ninguno de estos listings son míos. Lo hice porque estaba mirando a alguien que quiere, un pariente mío que quiere mudarse a esta zona. Que me pidió que le buscara a él. Pues ya que estoy aquí. Este es el video que le voy a dar como información. Aquí, si tienes preguntas y quieres venir a ver estas casas, yo siempre le digo a todo el mundo, no vengas a ver una, ve a ver cinco o seis, ¿sabes? Un día, aprovecha el tiempo. Mira, aquí tienes una organización regular. La gana toma. Pero mira, este hizo su casita, bien chévere. Este tiene su móvil home. Este otro también tiene un móvil home aquí. Pero mira cómo está el tejero por ahí para abajo. ¿Ok? Que aquí tú puedes construir lo que quieras. Lo que hace mucha gente. Compra, vive en el móvil home. Y en la parte de atrás, construir en la casa de sus sueños. He visto un par de casitas así, un par de casos así. Y hay gente que, fíjate, tú, hay un móvil home que tan económico, lo puedes poner nuevo. Y hay móvil home que no le tienen que envidiar nada a una casa. Porque son bien lujosos por dentro. Los he visto algunos. Ok, son todo, depende de lo que tú quieras poner ahí. Pero aquí tienes privacidad, seguridad. Aquí nadie se mete con nadie. Deja que este me pase, espérate. Bueno, aquí se está vendiendo un acre de terreno. Estoy mirando un acre de terreno. Incluye este trailer que está aquí. Tres cuartos, dos baños. Mil quinientos y sesenta y ocho pies cuadrados. Ok, un acre de terreno. Y este está en cuarenta mil, según estaba mirando. Según mi información. Es hasta allá atrás. Un acre, viste, bien chévere. Bueno, ahora vamos a ver el último. No te me vayas. Y si es verdad, está un poquito matado. Pero por el precio, estás comprando más bien la tierra. Y ahí puedes hacer lo que tú quieras. Ok. Este vecindario hay de todo. Desde casa, móvil homes. Aquí cada cual hace lo que quiere. Nadie se mete con nadie. Si estás buscando paz y tranquilidad. Aquí es. No hay más nada que buscar que esto aquí. Esto se llama Beeslo. Así por encima. Y no entré muy en detalle. Vi ya cuatro diferentes, cinco diferentes casas. Esta es la última que te voy a enseñar. No te me vayas. Lo último. Te quería enseñar esta callecita. Me gusta Pizzo. Aquí de nuevo. Yo, mis vecinos. Yo, ni sé quiénes son. Los saludo por la mañana cuando los veo. Y por la noche cuando los veo. Y cada cual vive su vida aquí tranquilo. Pero aquí hay una casita que te voy a enseñar. Este es de tres dormitorios. Dos baños. Tiene. A ver. No te me vayas. Tres dormitorios. Dos baños. ¿Dónde está? Ajá. Mirad aquí. Tres dormitorios. Dos baños. Dos puntos treinta y siete. Acres de terreno. Está en ochenta y cinco mil novecientos. Mira qué nítido. Ok. Mirad, es hasta allá atrás. Todo eso por ahí para abajo. Dos puntos treinta y siete. Acres de terreno. Vamos a dar la vuelta. Mira, al frente no tiene vecinos. Pero mira, esta sería. Tiene una terracita atrás. Con un screen. Mira qué nítido. Esta está en ochenta y cinco mil novecientos. Tres dormitorios. Dos baños. Otra y cinco mil novecientos. Dos puntos treinta y siete. Acres. Aquella casita que está ahí atrás también sería tuya. Me encanta esta. Está bien, bien nice. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. Cuatro cero siete dos uno ocho. Nueve ocho tres cuatro. Hoy estoy mostrando información y quiero ser tu agente. Si quieres comprar propiedad, represento normalmente al que compra, no al que vende. Así que te estoy enseñando esto. Si quieres venirla a ver, llámame. Cuatro cero siete dos uno ocho. Nueve ocho tres cuatro. Bueno, Dios me los bendiga. Cuídense. Cuatro cero cinco mil novecientos.